¡Otra vez con Leonel, el que puso este país a valer! Otra vez con Lionel, el que puso este país a valer Lionel, 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 Lionel Lionel te queremos con la fuerza del pueblo Lo dicen en las calles, en todas las avenidas Fue Leonel que a mi país, el que le puso la pila Leonel te queremos, por la fuerza del pueblo Lo dicen en las calles, en todas las avenidas Fue Leonel que a mi país, el que le puso la pila Leonel te queremos, por la fuerza del pueblo Leonel, 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 Leonel Todos con Leonel Leonel, 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 Leonel Nuestro líder Leonel, Leonel, Leonel Con la fuerza del pueblo Otra vez, con Leonel, el que puso este país a valer Otra vez, con Leonel, el que puso este país a valer Cuando veo los hospitales Leonel, Leonel, Leonel Y las universidades Leonel, Leonel, Leonel Cuando veo las escuelas Leonel, Leonel, Leonel Túneles y elevados Leonel, Leonel, Leonel Cuando me monto en el metro Leonel, Leonel, Leonel Y cuando veo las carreteras Leonel, Leonel, Leonel Leonel, Leonel Te queremos, por la fuerza del pueblo Yo te digo la verdad Que Leonel es el que va Que por su capacidad Que Leonel es el que va Yo te digo, yo te digo Que Leonel tú estás conmigo Que lo sepan mis amigos Que Leonel tú estás conmigo Yo te digo la verdad Que Leonel es el que va Yo te digo la verdad Que Leonel es el que va Yo te digo, yo te digo Que Leonel tú estás conmigo Que lo sepan mis amigos Que Leonel tú estás conmigo Leonel te queremos con la fuerza del pueblo Leonel, 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 Ese es el que va, es Leonel Leonel, 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 Ese es el que va, Leonel Otra vez, Leonel, el que puso este país a valer Otra vez, Leonel, el que puso este país a valer